Hola, buen día, bienvenidos al canal nuevamente. Esta es la sexta lata que abrimos el día de hoy. Y como saben, estamos buscando al dragón blanco de ojos azules en su pose original en cuarto de siglo. Y las cuatro piezas de Exodia. Ya tenemos dos piezas de Exodia y tenemos al dragón de ojos azules en cuarto de siglo. Este lo conseguimos en el Legendary Collection de 25 aniversario también. Tenemos un short de cuando lo conseguimos y también un video atrás por si quieren verlo. Y pues ahora continuamos con el primer sobre para ver qué es lo que nos sale. Y lo primero que tenemos es leña. Un poco más de lumbre para nuestra chimenea, más leña. Leña, ah, Gaia. Chess Beats. Phantom Time Zone. Leña. Un poco más de leña. Y tenemos nuestra primera ultra que es Galaxy 100. Este sincro que es bastante bueno, muy usable. Young Warrior es bastante usable. Y continuamos con el cuarto de siglo que es 200 de ataque. Otra pieza de Exodia. Espero que sean unas piernas. Y es el brazo derecho. Ya tenemos dos brazos derechos. Así que voy a tratar de cambiarlo. O venderlo. Aquí seguimos con el siguiente ultra raro. Rescue Ace. Y el último ultra raro que es Battle Royale. Del primer sobre de la cajita. Y pues aquí tenemos el brazo izquierdo de Exodia. La verdad, la verdad, hubiese preferido que me suele ir a alguna de las dos piernas. O el dragón blanco de ojos azules. O el mago oscuro. O la mago oscura. O el dragón negro de ojos rojos. Esto fue lo que conseguimos en el primer sobre. Continuamos con la apertura del segundo sobre. Esperemos que nos salga aquí algo bueno. Y recuerden que aventamos cuatro para atrás. Para que nos queden las spoilers al final. Y al principio nos quede la leña. Lo que no nos gusta. Así que un, dos, tres, cuatro. Y vemos que es lo primero que nos sale. Un poquito de leña otra vez. Un poquito de combustible para la chimenea. Un poquito más de leña. Cartas comunes que a nadie le interesan. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y continuamos con la primera ultra rara. Que viene siendo Mikanko. Y tenemos la gloria de Horus. Que es una de las diez cartas más caras de este Buster Pack. Que creo que cuesta como alrededor de 20 dólares. Bastante bonito. Me gusta su arte. Speed Roy. Bastante decepcionante este cuarto de siglo. Yo no sé por qué meten este tipo de cartas en estas promociones. Pero pues es lo que nos tocó. Speed Roy no es nada bonito. No me gusta para nada. Pero pues es cuarto de siglo. Y pues se queda para la colección. Continuamos con otras raras. Las últimas dos. Y esto fue lo que nos salió en el tercer sobre. La verdad no me gustó nada esta apertura. Más que la gloria de Horus. Está bastante bonito. Es el secreto. Y continuamos con el tercer sobre. Y último de esta latita. Así que continuamos. Hay que recordar que las primeras cuatro. Las últimas cuatro tarjetas son leña totalmente. Y dejámoslas para el final. Y continuamos con esta leña. Esta de poco de combustible. Esta más gasolina. Esta un poco de papel. Esta un poco de ramitas. Y un poquito más de leña. Para nuestra chimenea. Cartas que no nos sirven para nada. Que no valen más de un centavo de dólar. Y continuamos creo que con nuestro primer link. Que es ultra raro. Y si por fin nos salió algo muy bueno. Leading Knight. Que es el pequeño caballero. La carta más cara que tenemos en esta expansión. Sinceramente si no me sale el dragón de ojos azules. O las demás cartas de Exodia. Este ya vale la pena. Ya lo tenemos repetido también este. Pero el pequeño caballero se lleva la expansión. Aunque este cuarto de siglo. Se supone que es la rareza más alta. En los Buster Packs. Que estamos abriendo. El pequeño caballero se lleva. Los aplausos. Y también mis gracias. Porque es la carta más cara. Y más difícil de conseguir. En la latita de 25 aniversario. Y si les gustó. Suscríbanse y denle like.